¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la parte número 13 de The Walking Dead 2 Y bueno, hoy al parecer estamos ya de camino Como pueden ver amaneció Y bueno, vamos a ver qué pasa En el capítulo anterior anduvimos mucho, murió Rebeca Y ya ustedes saben Vamos a ver qué pasa Oh, 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 detrás de ti, detrás de ti Corre, no, 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 ok, 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 ok ¿No lo mordieron? ¿No te mordieron? ¿Pero está bien? No, no lo mordieron Ok, no lo mordieron Eso es lo importante Puta madre, que casi Casi, casi muerden a Kenny Mierda Coño Que estos episodios empiezan picante Bueno, algo es algo Bueno Vamos a ver Como llegaremos allá Vamos a ver Si, probablemente Porque Si intentan cruzar por ahí Diría yo Vamos a ver Claro Menos pesos mejor Así no se jode Bueno, ahí va el ruso Bala no la cague El maldito Mierda Estamos caminando por hielo Algo muy peligroso Ya que Ustedes saben que si se rompe Jejeje Habrán serios problemillas Si yo trato de caminar rápido Bueno, no, no, no No se puede Pero vamos a seguir Vamos a seguir Joder, que tengo un mal presentimiento No sé por qué Pero siempre Siempre, siempre Tengo un mal presentimiento Cuando son cosas así Débiles Básicamente Oh, oh Ay, ay, ay Look Ahora podamos llegar Y ahí vienen caminantes Puta madre Que ahí vienen caminantes Diablo, mano No corras Oh Y ahora Mierda Se fue corriendo El estúpido Kenny Kenny, Kenny Kenny, no lo lastimes No lo lastimes No lo lastimes Ok No lo lastimes Bueno Al parecer Kenny se lleva de nosotros Eso es bueno Eso es bueno Porque es que Él actúa por impulso Así que vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Por favor Creo que es lo mejor Oh, Luke Oh, Luke Oh, Luke Mierda Ahora que Ahora que Diablo Siempre Oh 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 No Necesitas ayuda Necesitas ayuda Sal entonces Sí Sí, 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 sí Coño Clementine Ve y ya Ayudar a Luke Vamos a cubrir a Luke Creo que es lo mejor Vamos a cubrir a Luke Porque si nos acercamos Puedo estar todo jodido Vamos Ay, joder Joder No 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 Mierda 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? Salgan 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 Rompe 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 ¿Qué sé yo? Rompe 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 hielo Rompe 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 No Nos vamos todos Coño Nos vamos todos Vamos, vamos Mierda No 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 Diablo Salió Bonnie Pero y Luke Y Luke No me jodas No me jodas Coño hagan algo No... Deberíamos ir a la casa Dios mío Deberíamos ir a la casa ¡Vives que la cara! ¡Este era demasiado grande! Solo... No dije que empecé a la madre Pobre Luke No me falta ayudarlos No escuchas, Clara Esto no de ti ¡Pendale! Me congelo, necesito una fogata No tengo tiempo Para estar echando la culpa a personas Así que vamos a ver, coño Ay Dios mío, ay Dios mío Tranquilo, tranquilo Mierda Kenny, detente Detente, coño Detente, hijo de puta Claro, tranquilízate, coño Carajo Oh Dios mío, oh Dios mío Ay Dios mío, perdón Si no estoy comentando mucho, lo que pasa es que, wow, está súper jodido esto De verdad que sí, súper jodido Ay, 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 ahora están culpando a Kenny Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Porque, coño Mierda, no sé si pude salvar a Luke O no sé, no sé De verdad Este juego está súper complicado Súper, súper, súper complicado Yo creo, yo creo, yo tengo una encendedora ¿Y la encendedora? Claro Claro Jejeje Claro que la conservé, amiga mía Excelente Así se hace fuego Coño, el fuego más rápido del mundo Muy bien, muy bien Coño Ja, ja, ja Mierda, ahí pasó el camión de nuevo Excelente, excelente Como siempre, como siempre, ok Vamos a ver entonces Bueno, Luke tirado ahí Diga, perdón Arbon tirado ahí Creo que así que se llama Kenny tirado por ahí Y esto está más jodido Que lo más jodido De lo más jodido ¿Entendieron? Si entendieron Espero que les haya gustado Ja, ja Jesus Dice él Jesus Mierda, hermano Cómo murió Luke Joder Cómo murió Luke Dita sea Al menos lo intenté Que es lo importante Al menos lo intenté ¿Estás bien? Bueno, al parecer estos todos son buenos amigos No puedo creer que está vio Oh, Dios mío También le importabas Claro Claro que le importabas Estaremos bien Estaremos bien, estaremos bien Claro Si dices así Je, je, je Voy a encontrar algo de mí Gracias 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 No puedo tomar esta mierda No más Ok Entonces, ¿qué pasará? ¿Y ahora? Sí Es cierto, es cierto Bueno, pero Bueno Deberíamos Es verdad Ponernos en marcha Vamos a decir por qué Vamos a decir ahora Porque Si estás interrogante Deberíamos de utilizarlo Pobre bebé Todo lo que está pasando Qué bueno Qué bueno que no sabe Qué bueno que no sabe Dios mío Clem Just Just Be careful Bueno Vamos a ver Ajá Y entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro Claro Eso es cierto Por eso mismo Si no eres así Mantente tranquilo Bueno Vamos a ver Guau Dios mío Vamos 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 Mierda Cada vez quedamos Pocos 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 Y pocos Coño Mano Dale un poco de tiempo Claro Imagínate Y siguen Y siguen recordándole Eso es cierto Vamos a ver si Si logramos que esto arranque Ok Nada Estamos tan cerca Un poco de suerte Puedo hacer esto Rápido Y luego Podemos salir En la calle Y realmente Hacer una distancia Claro Pero hay que tratar Porque Imagínate Ojalá Este ahí En Wellington ¿Qué hay de México? Hay que haber Algo Aquí Aparte Sino Y Un euro Trash ¿Qué ¿Qué En México? ¿Por qué? ¿Quieres un taco? Nunca he estado Ahí I went Once A long Time ago Just before I became K Ay Ok Vamos Vamos a intentarlo De nuevo Puta Ok ¿Te Tranquilo Es que Kenny se desespera Haremos arrancar Si pero piensa Tranquilo Ajá Excelente Porque por el frío No funciona Bueno Vamos allá Vamos allá Amigo mío Ok Oh Me recuerda Cuando Cuando Básicamente Al principio Cuando conocimos A Pato Que Kenny estaba Arreglando Una camioneta Wow Wow Eso mismo Eso mismo Eso mismo Básicamente Pasó Dios mío Y había Al Había Algo Mecánico También En donde Pato Se subió A A jugar Por cierto Pato Es el hijo De Kenny Para el que No lo sabía El que Murió Ok Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Que hay Si hay algo Cool Oh Un generador Excelente Bueno Vamos a ver Que Mierda Ventana Ojalá no colapse Sería Una putada Vamos a hablar Un poquito Con Bonnie Vamos a ver No No podemos Pasar Para allá Vamos a hablar Un poquito Oh Está fumando La hija de puta Quería ver Cómo andaba Siento lo de Luke Vamos a decir Siento lo de Luke Porque a ella Como que le gustaba Luke Un poquito También O le caía bien En serio Si me acercaba A hacer un pie El hielo Entonces Ahí nos jodíamos Nosotros Yo digo Que la mejor Decisión Fue Cubrirlo Porque la estúpida Fuiste tú Ok Ajá Ahí está Jane Mierda Ahí está Kenny Pasando trabajo Pasando trabajo Y pasando trabajo Ay mi madre Bueno Claro Jeje Kenny no es Carver Claro Bueno Esa psicología Que me está metiendo Jane Como que Wow Sí Pero qué Qué puede hacer Ella Cómo alimentarse Diría yo No sé Ella se calla Se calla El niño Cuando Cuando Clementine Quieres intentar Vamos a decir Que si quiere Intentar Intenta Aprende Coño Claro Mi nombre es Jane Creo que Va a puke No es No es Si Si Va a puke Es Casi Ay pobrecito Es bonito El niño Es bonito No hay mucho Mary Jane Oh Kenny se ha montado En En la camioneta Wow Tienen que Intentarlo Wow Mierda Jane Jane ha pasado Mucho Oh Bingo 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 La chica No le agrada Mucho Kenny Y Le entiendo Yo le entiendo Porque es que Es una puta Es un puto Kenny Buena pregunta Claro Claro Oh Yo le digo Texas Y Krista Wellington Si Wellington Estoy con Kenny Claro Yo me acuerdo de Krista Bueno Ojalá Tengas razón Kenny Pero no lo pueden dejar ahí Tenemos que traerlo Eso es cierto Eso es cierto Yo digo que sí Bueno Hace mucho Que no nos montamos En un coche Diría yo Bueno Bueno Que putada Esta eh Estoy contigo Mike Es cierto Es cierto Es cierto Debo hablar con Kenny No nos podemos ir Hoy Y menos a esta hora ¿Cómo? Ok Vamos a charlar un poco Estamos asustados de ti Si Pero debemos de coño Pensar Claro Pero esto es distinto Claro Mierda Yo también ¿Qué crees que él diría? Ay sí Creo que él me diría Para intentar mantener el grupo juntos Eso es cierto Eso es cierto ¿Qué es el punto De pasar después de eso? Eso es lo que A gente como Lee Sabía Y lo que a gente Como Jane Nunca entienden Mira Sé que Wellington Puede ser Si Eso es cierto Eso es cierto Allá era que íbamos Krista y yo Y Omid Y Pensaba que estaba sueñando Y cuando Siste al lado de mí Y compartimos esa Con ella Pues podía decir Que Estas Ahora Estas Acabado Me sentí La 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 No podemos hacerlo Solo Es el problema Bueno Al menos esperaremos Hasta mañana Eso es bueno Eso es bueno Ojalá No se lleve Una camioneta Cuando durmamos ¿Ok? Ojalá No pase Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué mierda ¿Qué mierda es? ¿Entonces? Ok Bueno La soga Hay alguien Hay alguien ahí arriba Oh Mierda No 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 Vamos a sacar Alarma Vamos a hablarle ¿Qué pasa? Papá ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Lo sabía Yo lo sabía Mierda Mierda Just go Ajá Verdad Kenny lo arregla Y ustedes simplemente dicen que se van Oh En serio Maldito estúpido ¿Qué? No, no No, Bonnie, no No, 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 no jodas, no jodas ¡Mierda! Diablos ¿Qué? 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 ¿Lee? Esa fue una escena de la primera temporada, maldita sea Miren a Ben ahí Mierda Dios mío Oh, miren a Kenny ahí Ay, pobre Lee Bueno Es cierto, pero, oh Dios mío ¿Tú has sido tan angry? O sea, melancolía a tope Viendo a Lee Claro, es cierto ¿Tú crees que deberíamos dejar a Billy permanecer? Bueno Es que no lo sé No lo sé Pero Imagínate Ay, Lee Eso es cierto Wow Y nunca lo abandonó Dios mío, Dios mío Y Lee nunca abandonó a Clementine Ok, eso fue una conversación Que no salió en la primera temporada Esa conversación está saliendo ahora Ok Vamos a intentar dormir Ok Lee Ay A dormir, pajarito Ok Ok Qué mierdas Vas aquí Nos transportamos a la primera temporada Pero qué mierda Ok, ok, ok Ahí va Kenny Jane Clementine ahí despertando Excelente, excelente Wow Entonces ella soñó con Lee ¿Eso fue? ¿Eso fue? Wow Ojalá Si, de Mike Yo no esperaba eso de Mike Mierda Mierda, mano Bueno, vamos a ver Dios mío, pero cállense Pero cállense Pero cállense Ajá Mejor mira hacia adelante Coño Pero huevón Claro Coño Pero que no discuten Coño, pero que no discuten Ay, 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 ay No quiero que pase un accidente No quiero que pase un accidente Es tu familia, ¿verdad? Es, es, ¿verdad? Estoy warninando a ti, tu chico Eres solo un otro tipo A Que intenta salvar a un montón de personas ¡Cállate! A dos de ustedes Dejad de esto No le digas lo que hacer Coño Vamos a tener un accidente Eso es obvio Ay, ay, ay Pero mierda Sí mismo, Clementine Bueno, no es por nada Pero es un poco cierto Oíste Mira hacia adelante Se los dije Se los dije Coño Bueno, al menos No tuvimos un accidente Ok Ok, estamos bien por ahora Bueno Voy contigo Voy contigo, voy contigo No me escuchó El hijo de puta Guau, gente Guau, gente ¿Qué? ¿Me toca manejar? Jejeje Sí, pero tranquilos Porque imagínate Ahora estamos Nosotros cuatro No, no 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 Oh 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 Mierda Mierda Caminantes Y ahora No Bueno Vamos a pisarlo Coño ¿Y Kenny? ¿Y Kenny? ¿Y Kenny? Mierda Oh 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 Ok 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 Vamos, 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 vamos Mierda ¿Para dónde se fue? Jane Oh 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 Ok Ok Mierda Que todo está cagado ¿Dónde está? Guau El frío es Hijo de puta El frío Pero y Kenny Y Jane Y el bebé Y todo Joder Ahora ando aquí sola ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán las personas? Gente normal Ok, excelente Vamos a caminar un poquito más rápido Por favor Clementine Coño Que quiero ver si encuentro a uno de estos tipos Ellos por estar discutiendo Pasan las cosas Ok Por estar discutiendo Es que pasan las cosas Vamos a seguir Vamos a seguir Por aquí Mierda O sea, yo no veo nada Absolutamente nada Ok Está haciendo Mucha brisa Hay mucha Hay mucha nieve Mucho Todo Oh ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Vamos a seguir caminando Entonces Mierda, mierda Quiero encontrar a alguien Por favor Dios mío Vamos a ver ¿Qué? ¿Ahora tengo que ir a esa cabaña? Qué putada Dios Qué putada Área de descanso Entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Bueno, pero debemos de caminar Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amiguito ¿Dónde estará Jane? Mierda, Kenny Qué bueno Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Y ahora? ¿Ese es Jane? ¿Ese es Jane? Sí, sí Ese es Jane ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿En serio? No me meten en qué Pero cómo así Es que no entiendo No entiendo Kenny, tranquilízate Oh Mierda, no No, no No, no No Somos todo lo que queda Somos todo lo que queda Ajá Ajá Y ahora Oh 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 Diablos Ellos no hacen caso Ellos no hacen caso Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aquí Oh Oh No No Vamos Coño Mierda 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 Ay, Dios Ahora es aquí Ponerse en medio Ponerse en medio No ¿Qué? ¿Qué? Detener a Jane La detendré ¿Pero qué? Oh No jodas No jodas No entienden Tampoco No entienden Oh Dios mío Oh Dios mío Y Clementine También Volvió a sangrar Qué maldita putada Esta obra Dios mío Esta lucha Entre ellos dos Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío No me digas Que tengo que matar A alguien No me digas Vamos No 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 Mirar a otro lado No No puedo 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 Dios. 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 ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No me jodas, no me jodas Coño El niño El niño ¿Está vivo? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás bien? Él está vivo AJ, déjame verlo No jodas, no jodas, no jodas, no jodas No jodas Yo pensé, yo pensé que perdonamos a ti, Freddy Entonces, no tenías que matarte Mierda Mierda, 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 mierda Muy difícil, muy difícil Oh, Dios mío, oh, Dios mío Es que no, no, no sé qué decir No sé qué decir Es que no entiendo, no sé qué decir Mierda, no, no, no puedo decir nada, no puedo decir nada No sé, es que no sé Es que no sé, no sé No sé, no sé Vamos a ir a mover Dios mío Dios mío Dios mío, es que no, no, no me cabe No sé, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo Y ahora Qué puta Locura Qué puta Locura Wow Es en serio No verías después Ajá ¿Qué pasa? ¿Y Kenny y el bebé? Ok, ahí están, ahí están Qué bueno que ahí están Qué bueno que ahí están Qué bueno Oh, Dios Oh, no miras a mí así Puedo manejar Es solo Me llevar un poco más Ajá Y tú lo dices No, no, no No creo que debería de estar corriendo Vamos, Alvy Tenemos esto ¿Y ahora qué? Oh, que es una comunidad Sí Es una comunidad Joder Wow 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 Wow, wow, wow ¿Saben por qué no mata a Kenny? Es que no, no puedo, no puedo A pesar de todo, Kenny siempre está ahí No puedo Oh, oh Oh, oh Ok Ok Todo tranquilo No pasa nada Suéltala, suéltala Diría yo, no sé Ok Vamos Qué putada Edith Edith Así que, esto es Wellington, ¿verdad? Mucha gente lo llama. Ok, ¿qué hacemos para entrar? Bueno, estoy miedo de que este es el punto en el que te doy las malas noticias. ¿Qué es esto? Esos son los suplices. Más comida, agua, medicina, un primer servicio. ¿Por qué no tienes que hacer esto? Sinfortunadamente, nuestra comunidad no acepta nuevos miembros. Todo lo que pasa es que no hay suficiente para pasar si continuamos recuperando la vida. Las cosas pueden cambiar en unos meses. Tienes que me jodir. Lo siento, realmente... Pero, pero, tenemos un bebé. ¿Tenemos un bebé, coño? No quiero que a nadie se despegue, especialmente a los niños. Pero... Solo tomate a los niños. ¿Qué? Por favor, solo tomate a los niños. Es demasiado peligroso aquí para ellos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no me digan eso. No me digan eso. No me digan algo así. Esto es para lo mejor. No me digan algo así. O sea, no, 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 no sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. No, 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 no. No, 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 no. No jodas. ¿Dos de ustedes? Pienso a Alvi aquí. Solo... Hago lo que estoy preguntando. Ese un hombre... Te encuentras gente. Te encuentras amigos. Te encuentras amigos. Las personas mejor serán... No sé qué elegir. Es que no sé, es que no sé qué elegir. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué elegir. No tienes que dormir con una arma. Toda noche. Puedes ser un niño por un tiempo. Creo que... Creo que... Creo que es lo mejor... Creo... creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor. Digo yo, creo que es lo mejor. Es que, con este niño... Dios! Cuando él ha nacido, le dices a su mamá y a su padre y a todas las personas que intentaron mantenerse a él. ¿Ok? Él merece saberlo. Ah, tengo que... Oh, aquí, aquí, toma esto. Cuando él... ...es tan viejo, tú lo haces usar. Él... ...se mantiene el sol fuera de sus ojos. Sí, eso es importante. No... 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 Ay... No jodas, Kenny se quedará afuera. Alvin, aquí. Tú... ...sabes una buena vida, ¿ok? Ay, a pesar de todo... ...Kenny... ...¿ok? Ya... ...I'm gonna go. I'm gonna go. Super cool, Dios mío. ... ...or one of us changes their mind. ...I'm gonna walk away. Wow. I'm real glad to meet you. Dios. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que me muero. Me alegra... ...haberte conocido, Clementine. Que maldita palabra. Que frase. Wow. No pudo mirar hacia atrás. No, 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 no pudo. Dios. No sé cómo expresar esto ahora mismo. No sé qué decir ahora mismo. No, no sé. No sé nada. No sé nada. Adiós, Kenny. Ojalá... ...te pueda ver algún día de nuevo. Wow. Wow, wow. Qué juegazo. Mi gente, en todos los The Walking Dead... ...siempre... 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 ...Dios mío. Pasan... ...esas cosas. Y siempre los finales son así. No sé por qué... ...de verdad pasan esas cosas así. Como que no... ...nunca tiene un... ...un final feliz. Dios mío. Algo que debería de pasar. Un final feliz. Pero no. No pasa. O sea, siempre es triste. Siempre es para que... ...para que nos... ...para que nos... ...coño... ...nos jodamos. Wow. Pero esto fue The Walking Dead 2. Pronto les traeré The Walking Dead... ...michón. Yo sé que pocos... ...o cuando vayan a ver ninguno... ...llega aquí. Pero si es así... ...comenta yo. Y te saludaré en mi próximo video. Aquí podemos ver... ...proteger al bebé. Tú y 58% de personas... ...protegeron al bebé. Eh... ...salvamos... ...tratamos de salvar a Luke. El 66% de personas... ...tratamos de salvar a Luke. Eh... ...no entiendo esto aquí. Hablamos con Mike... ...o algo así, no sé. Bueno... ...ahí está. Entonces... ...eh... ...no entiendo esta aquí... ...y esta me imagino que... ...que nos quedaremos en Wellington... ...o que... ...fuimos para Wellington. Bueno amigos... ...espero que les haya gustado The Walking Dead 2. A mí me ha encantado. De verdad que sí. Así que denle like. Comenten. Suscríbanse. Puntúen. Denle me gusta. Bueno... Igual que denle like. ¡Y hasta luego!